En medio de la penumbra, personal de la DINASED sacaba el cuerpo sin vida de Evelyn C. de 20 años de edad, a quien se presume la asfixiaron dentro de este domicilio, ubicado en la ciudadela Almob en Río Bambá. La muerte es una asfixia por estrangulación, eso se va a determinar cuando se practique la respectiva autopsia. Cuenta que ha ahorcado y así dice, nosotros también regresando de una campaña evangélica. Los vecinos cuentan que la joven es oriunda de Quito, vino a Río Bamba a estudiar en la Universidad Nacional de Chimborazo. La desafortunada llevaba varias horas fallecida. Reportándole como desaparecida a una persona de sexo femenino, en el cual se establece ya el protocolo de búsqueda y hoy en la noche es localizada gracias a la información de una persona que se encuentra detenida, en el cual indica que han estado libando en este domicilio. Al momento la policía logró la captura de dos personas, quienes se presumen estarían involucrados en el atroz crimen. Dos personas sospechosas hasta este momento. Fiscalía aún no logra determinar cuáles fueron los móviles del crimen, aunque se maneja una primera hipótesis. Las causas hasta este momento tendríamos un posible ejercicio, pero ya se determinará en lo posterior con la investigación. Las luces y los curiosos daban cuenta de la tragedia. Dicen que los femicidios y la violencia de género va ganando terreno en Chimborazo. Informo Darwin Altamirano